Te espero Allí donde tú sabes Lo quiero Porque tenemos que hablar Oye Concédeme un ratito y nada más Que bien vale la pena ansia de ser Para querernos más Mira Que si el momento pasa Aunque tú lo reclames Más nunca volverás No olvides Que por un minuto De amor y de placer Hay veinte de dolor Siempre Es triste recordar Lo que se fue Por eso es conveniente Aprovechar Lo que no ha de volver Lo que no ha de volver Mira que si el momento pasa Aunque tú lo reclames Más nunca volverás No olvides que por un minuto De amor y de placer Hay veinte de dolor Siempre es triste recordar Lo que se fue Por eso es conveniente aprovechar Lo que no ha de volver No olvides que por un minuto No olvides que por un minuto No olvides que por un minuto Y no olvides que por un minuto